Para Calanda significaría un reconocimiento también en materia deportiva, como lo tiene a través de su cultura, su patrimonio, su gastronomía. Y para nosotros, como digo, el deporte resulta fundamental por todos los valores que aporta la ciudadanía. Tenemos entre todos la función o la labor de hacer una sociedad cada vez mejor y eso es fundamental a través del deporte. Yo estoy muy satisfecho, muy contento de todo el trabajo de tanta gente que colabora con el Ayuntamiento para que eventos como este se impulsen o ayuden a que después de ese comité evaluador designe a Calanda, como así esperamos todos, como Villa Europea para el año 2025. Primero porque yo creo que Calanda reúne todos los requisitos. Segundo porque hemos hecho un trabajo excepcional durante más de un año. Tercero porque tenemos las instalaciones que así lo requieren. Tenemos, como he dicho anteriormente, tenemos un municipio con muchísimas instalaciones deportivas que nuestra idea y nuestro objetivo es seguir proyectándolo, seguir mejorándolo, seguir adecuándolo y sobre todo con un único objetivo que es hacer que la gente practique todavía cada vez más deporte porque, como he dicho anteriormente, eso es hacer una sociedad mejor y en eso estamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Calanda. Gracias. 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 Gracias.